...pacto presentada sobre el incendio de Cataluña. Nota que fue transmitida a través del medición. Nadie sabe dónde se inició el fuego. Ninguno pudo lanzar la voz de alarma. Tan solo tuvieron tiempo para salvar la vida. Este, todos salieron corriendo, decían que había un mazón y no sabíamos de dónde venían. El fuego se propagó rápidamente. El equipo, archivo y toda la historia plasmada en la videoteca de este canal se desintegró entre las llamas. Archivos, archivos del terremoto del 1986, archivos del Mish, del huracán Mish, archivos del terremoto del 2001. Todo, 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 se terminó. La consternación era latente entre los jóvenes reporteros, redactores y camarógrafos de este ágil medio de comunicación, ...acostumbrado a la información fuera, hoy no cubrían las noticias. Hoy eran los protagonistas. Totalmente sorprendente lo que ha pasado. Es muy doloroso para todos nosotros. Creo que todos estamos en la misma situación. Se siente como que has perdido tu casa. Todo esfuerzo fue en vano. Las llamas no dieron tregua. Lo rescatado era prácticamente nada. Se perdió todo totalmente. Ustedes pueden dar cuenta, la pérdida es total y pues, todo está quemado. Estas instalaciones estaban recién inauguradas, ya que los terremotos del 2001 dejaron serios daños en la estructura anterior. Acabamos de venir de dos terremotos, nos hemos pasado con un gran esfuerzo. Teníamos instalaciones preciosas y en cosas de una hora se nos deshizo todo. Increíblemente, pese a la destrucción, el gerente general aseguró que no hay víctimas que lamentar. En menos de dos horas, Canal 4 quedó convertido en cenizas. Aún se desconoce qué provocó este siniestro, pero extraoficialmente se habla de un posible cortocircuito. En San Salvador, En Salvador, Ernesto Rivas, Univisión.